muy buenas gente que tal dargames os cuento tenemos noticia muy buena para todos aquellos que nos mola el apex ley por fin sabemos que ya va a ver este esperado pase de batalla y que vamos a tener de manera inminente es decir este mismo mes de marzo ya sabemos o ya se sabe que va a salir este primer pase de batalla para este primer pase de temporada y que va a costar 950 monedas o sea que unos 10 euros no va a llegar a 10 euros porque si no recuerdo mal había para de mil monedas de apex que valían 9 con 95 por lo cual pues ya digo unos 10 euros aproximadamente es lo que nos vamos a tener que gastar en este primer pase que le han dado nombre wild frontier y también sabemos que esto ya se sabía aunque electrónica y respawn no han querido todavía decir nada y tampoco es oficial ya se sabía que va a haber más pases de temporada para este 2019 serán en junio en septiembre y en diciembre si no cambia la cosa luego que más cositas cada pase de temporada obviamente va a traer consigo nuevas leyendas va a traer nuevas armas y también va a traer nuevo loot importante vale o sea que esto poco más o menos es igual que pasa con con fortnite ya sabemos que este tipo de franquicia ha optado por copiar muchas cosas de fortnite a mí no me importa mi apex es un juego que me está gustando mucho y para todos los que nos mola el apex leyes pues estamos de no la buena vale así que nada ya sabéis se espera para marzo no hay día concreto vale pero según las filtraciones de manera inminente vamos a tener este primer pase de batalla para empezar a disfrutarlo estarán atentos gente porque en el momentito que sea oficial igualmente subiré un vídeo pero estarán atentos porque en este mismo mes de marzo ya vamos a tener para todos los que nos gusta el juego nuestro primer pase de temporada y para empezar a darle caña comprarlo etcétera y bueno lo que sí que ha querido dejar claro la empresa respawn en una entrada de la red social de red y es que no nos emocionemos con toda la información que está saliendo porque a lo mejor puede tratarse de información antigua y no tiene nada que ver con lo que va a salir se han comprometido en dar los datos oficiales y de la nueva leyenda y pase de temporada en unos días así que vamos a esperar a ver que es de real todo esto que está saliendo filtrado o como casi seguro que se va por hecho porque también se rumoreaba o se daba casi por hecho que la primera leyenda que iban a añadir era la leyenda de obteng vamos a cogerlo con pinza también vale porque según esta gente pues dicen que las cositas pueden cambiar un poquito y nos llevemos una sorpresita nada piden paciencia obviamente a los jugadores yo paciencia tengo toda la del mundo pero lo cierto es que ya va pegando que por lo menos como mínimo forma una leyenda vale porque se va quedando un poquito corto y además para aquellos que ya juguéis bueno pues lo digo o por lo menos os lo digo yo mi experiencia personal y propia lo que yo veo cuando cuando juego es que de las ocho leyendas que hay hoy día pues hay algunas que otras que la gente apenas la juega no la coge y siempre se juega con los mismos entonces hay que ir metiendo ya nuevos personajes nuevas leyendas para dar un poquito de alternativa y dar un poquito de variedad vale hay que empezar a meter cositas el juego ya ha funcionado ya ha tenido éxito ya va muy bien los servidores no se expectan están continuamente actualizando y demás vale pero ahora además de eso hay que empezar ya a meter contenido porque si quieres luchar de tu a tu contra fortnite que bueno aunque le ha podido hacer bastante daño fortnite siga lo suyo siga actualizando el mapa etcétera 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 así que no se pueden dormir tienen que empezar a meter mucho contenido el primer pase de temporada ya se hacía esperar ya va a llegar pero además de eso tienen que ir añadiendo nuevos personajes nuevas armas nuevos luz el mapa tendrán que ir también tuneando un poquito cambiando cositas metiendo otra etcétera etcétera y bueno yo a nivel personal no sé lo que pensaréis vosotros a mí lo que me gustaría que hicieron también porque trabajarán más o mejor con el tema de los cheats vale mucho cheto se ven cantidades de gente hay que hace unas locuras que te quedas loco y no se las cree nadie pero bueno entiendo que eso es una cosita que están que están encima que están luchando contra eso igual que todos los shooters y demás pero bueno pues poquito a poco irá mejorando en ese aspecto así que la gente ya sabes y mi llegada del primer pase de temporada para todos aquellos que nos gusta la pez ley estamos de narabuela ya queda poquito y en el momento que se sepa fecha oficial y se sepa exactamente de qué va el primer pase de temporada nuevo vídeo así que suscríbete activa la campanita para no perderte nada así que la gente nos vemos hasta ahorita chao